Mi segunda pregunta era si el torneo en el que habías participado aquí en Madrid te ha ayudado para enfrentarte a tus dos rivales en Cádiz Pues claro, pisa Me ha quedado un poco el acento ahí en Cádiz No, de haber estado pies ahí, parece que se te ha quedado un poco el acento Sí, bueno, ha sido un poco así un tono bromístico Y bueno, que sí que realmente Sí que me ha inspirado mucho Me ha valido mucho realmente Esas dos victorias que he tenido en Guadalajara El Campeonato de España HMF 60 kilos Muay Thai Que podéis encontraros en Youtube Buscando mi nombre y mi apellido Vilal El Yacubi Y bueno, pienso que es algo muy importante siempre El acumular victorias El entrenar día a día Y esforzarse O sea, crees que ha merecido la pena el entrenamiento duro Que has hecho durante estos dos meses Pienso que sí, opino que es una clave fundamental Realmente Si tú no te esfuerzas en algo Realmente no Aunque quieras hacerlo Quieras competir como un loco Y si no entrenas Si no te esfuerzas día a día Si no haces las cosas bien Nada va a ser bien Antes nos habías comentado Que tu entrenador, Nenés Al que también le felicitamos Porque es una victoria también para él Te ha ayudado mucho durante la pelea Y antes de la pelea Eso... Cuéntanos algo Como fue Sí, bueno Primeramente agradecer también A todos mis compañeros Que son los que me han apoyado muchísimo Mi gente del barrio Ya sabéis Todos mis chavales Mi barrio Alcorcón Bueno, ya sabéis de quién hablo Y bueno Que sí que es verdad Que la gente Le sentió mucho apoyo De... Sabes que he sentido mucho apoyo De... A la gente de mi barrio Y tal Y bueno Segundamente Agradecer a Federico Beaca Uno de mis entrenadores Que me ha aconsejado mucho Me ha enseñado mucho He podido aprender día a día Tras día de él Y luego a Nayanés Daimán Que lo conocéis Lo conocéis bastante todos Se ha hecho bastante viral últimamente Porque es una persona muy humilde Y pelea bastante bien Y bueno Y bueno ¿Cómo ha sido ¿Cómo te han recibido tu familia y tus amigos? ¿Cómo te han recibido aquí en Alcorcón? Pues nada más Nada más Llegar Bueno nada más Haber peleado La segunda pelea justamente Me llamo mi madre Llorando Porque... Sí, sí Tenemos la foto en la imagen No sé si podemos poner la foto La famosa foto No, no vamos a poder No, no vamos a poder No, no vamos a poder Todavía no hay suficientes ingresos para Vale, no vamos a poder Continúa con lo que estamos diciendo Ah mira, espera, espera Creo que ya está en pantalla, ¿no? Creo que ya está en pantalla Creo que ya está en pantalla La tiene Ahí tenemos a nuestro campeón Bueno Vale, tenemos Tú despidete luego, pesado La gente nos ha podido Gracias La gente nos está aplicando Una foto Vale, está fin Toma Gracias Hermano Hermano, el que haga no se viene Vale Al final Habéis visto la foto Esa es la foto La famosa foto La que hablaba El campeón Vilal El campeón de España Vilal Una pregunta que a lo mejor puede traer muchos problemas al público Porque a lo mejor Porque tú ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Española o marroquí? Es decir, la victoria es española o marroquí? A ver, bueno A ver Yo comparto Yo comparto que yo tengo parte de las dos Realmente Yo soy un chico marroquí Soy un chico marroquí Pero nacido en España No sé si me entiendes Entonces Es un campeonato que se ha llevado España y Marroca, ¿verdad? Sí, lo han compartido Específicamente Bueno Si tienes algo que decir Una carta libre o algo A la cámara A la micrófono Nada Mandar Mandar muchos saludos a A mi A mi tío el jihadista A mi primo A mi primo Bueno El Hamid Que está Que está preso en Chirona Y a Y a Y a Y a mi tía Abdurzak Que está Está llorando la felicidad De nuestro campeón ¿Tenemos un Kleenex, por favor? ¿Un Kleenex? ¿Un Kleenex? ¿Un Kleenex, por favor? Por supuesto No da Sabemos que son momentos de emoción Para el campeón de España Vilar Free Chino también Eso no es Bueno Sabemos que son momentos de emoción Y de celebración Para el campeón Vilar Desde nuestro programa Muchísimas felicidades Y esperemos Estar bien siempre Serás bien recibido aquí Y en nosotros Siempre serás bienvenido Un momento Aquí en el plató Un gran aplauso El público, por favor Un momento Un momento Un momento Un momento Las cámaras y los microfonistas Cámara Cámara, por favor Un momento Tonto Que eres Tonto Bueno Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no les gusta mi canto Que me he venido Me voy Pero volveremos Vamos los chavales Vamos los chavales Gracias por ver el video